El programa de sustentabilidad reactivó las intervenciones medioambientales con la comunidad estudiantil, gracias a la invitación de la Organización Cultiva para Reforestar el Cerro Colorado de Renca, voluntariado que va en directo beneficio de la biodiversidad nativa del entorno. Con guantes, chuzos y palas en mano, las y los estudiantes iniciaron la jornada plantando una variedad de árboles nativos, que junto a otras personas de entidades invitadas, trabajaron en equipo y llegaron a la meta de colocar 200 especies. Parece una experiencia súper bonita porque la UTEM, aparte de querernos formar como grandes profesionales, también tenemos la formación ética y la UTEM se quiere destacar mucho por la sustentabilidad. Y bueno, en nuestras mallas, en distintas carreras podemos ver la sustentabilidad como teoría, pero también ahora lo podemos ver de forma práctica y es súper bonito porque aquí somos la UTEM completa, La universidad se destaca por un sello de sustentabilidad y accionar en eso, entonces que tenga una influencia en este tipo de actividades y que se pueda compartir a más público, me parece súper bien. Perfecta, súper buena experiencia, de hecho una acción concreta para hacer valer la sustentabilidad que quiere tener la UTEM, de hecho, re pocas universidades creo que pueden decir que hacen estas actividades y es algo súper enriquecedor. Esta es una excelente iniciativa para nosotros porque en el fondo lo que aprendemos en teoría acerca de la sustentabilidad y de la diversidad entre especies, lo aplicamos aquí. Esta es la segunda vez que la UTEM acude al Parque Cerros de Renca a colaborar con esta iniciativa, evidenciándose un cambio significativo en el sector desde la visita en 2019. Por ello, quienes representaron a la UTEM este año invitaron a que todos los estamentos de la universidad se animen en la próxima convocatoria. La universidad tiene un compromiso social que no es menor en relación a las otras instituciones y también la UTEM se caracteriza por la acción, y que es una acción más concreta y que aporte que el reforestar. Queremos formar un voluntariado con todos estos chicos motivados para poder comprometer a la universidad también a tener nuestras actividades anuales y que esto sea algo frecuente de la universidad y que podamos tener también más estudiantes, más funcionarios, más académicos que nos puedan apoyar en estas actividades de voluntariado. Desde el programa de sustentabilidad buscarán generar alianzas y convenios para contar con actividades que se puedan realizar periódicamente, donde toda la comunidad universitaria se comprometa y participe en intervenciones con impacto social y ambiental. ¡Suscríbete al canal!